Son Goku está totalmente recuperado y se dirige al planeta Namek Mientras tanto Son Gon y los demás siguen fortimamente a Freezer y sus hombres para build war que están tramando Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Vamos a continuar, estamos en Namek y ya lo sabéis Y bueno, pues nos han destruido la nave y estamos... Ya hemos avisado a Goku de que aquí se está liando Parda, ¿no? De que está Freezer y tal Y ahora mismo, lo que nos toca Es ir a ver... Pues no sé que vamos a ver exactamente, pero vamos a ir a ver algo Voy con Krilin, supuestamente ¿Llevo a Krilin de personaje de apoyo? Vale, ahí está Vamos a ver, Krilin, ¿no se supone que no podemos volar? Ya No puedo volar yo, pero Krilin sí, ¿cómo es esto? No sé por qué me da que Krilin está completamente bugueado Bueno, eh... Vale, no puedo volar, pero sí puedo ir corriendo, así que vamos a ir corriendo, vamos a ir pillando orbes por aquí Y nos vamos a acercar a ese... A ese kiwi misterioso, a ver qué es eso, a ver qué está pasando ahí Bueno, ya sabéis que también llevamos a Vegeta por primera vez en el episodio anterior Si no me equivoco Y... Y bueno, pues eso, pues... Pues Vegeta mola Vegeta es la hostia, ¿no? Reventamos a Kui Vale, no puedes volar, pero sí puedes pegar supersaltos, me encanta No, no, me encanta No sé dónde estoy viendo exactamente, es por allí He querido ir por el camino de orbes, pero el camino de orbes no tenía mucho que ver Mira, ya hay zona de pesca Si, si, ya sé que... Sabemos perfectamente que tendremos problemas, Krilin, crack ¿Por qué van a robar otra bola de dragón? ¿Por qué van a robar otra bola de dragón? No sé si hay una cosa de dragón Y en el tiempo que tendremos otro teatro que va a robar otra bola de dragón No sé si es que la saga de dragón No sé si hay una cosa de dragón No sé si hay una cosa de dragón Claro que de dragón No me cedimos No sé si hay que tener una de dragón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo que tenemos combate! Contra Dovaria, vale Eh, nivel 20 Vale, hola Dovaria, buenas tardes ¿No le he dado a Supremo Senko? No, no le he dado Ojito, 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 que se anima Venga, Dovaria, anímate ahora Ojo, ojo, déjame cubrir una Vale, me ha dado tiempo Vale, ¿te puedo derrotarlo? No me has fijado, eh ¿Veis que el combo de Gohan ahora dura más? Yo creo que eso es por la habilidad que pusimos ¿Veis que habrá golpeado más fuerte, tío? ¿Qué ha hecho? Mirad, mirad, mirad El combo, el combo dura la hostia, eh Vale, no hacía falta derrotarlo Vamos, que igualmente le hemos pegado una Una tremenda paliza Vale, nivel 20 Nosotros el nivel 16, Kirilin Coloca lo nuestro ¡Ah! eso es Sorry ¡Gohan! ¡Cuando con os pueden hacer ¡Ah! ¡Sí! ¡Ó methods ler conm Squeals! ¡No depresen este Mechano! ¡ ¡¡Taiyóu cens! ¡Nópá, no desdr individuals! ¡AAAAAAººººººººººººººººººº¥ ¡¿Miser,zyst! ¡Miser ¡Miser! ¡Miser! Ya dije muy! ¡Gohan, voy a lagar! ¿La Juana? ¿Achie? ¡No, Ohno! ¿Dó... ¿Dó, dónde estoy? ¡Achie! ¡No, no, me ayudaste... Primero, me dejemos de volver a la Varoma. ¿Tienes que respira el cielo? ¿Puedo bailar? ¡Sí! ¡Puedes ayudarte! ¡Gracias! ¿Qué nombre es tu? ¡Dende! ¿Dende? ¿Quién lo está? Aún juste... Este... ...dodoria. Aproximadamente. Yo por ahora, me voy a matar un jugo. Ve a enseñarle a quien mandar, vamos a enseñarle a quien mandar, a ver, supuestamente en esta dirección, a ver, aquí supuestamente hay una nave, efectivamente, ahí arriba está, vale, es una nave, es una pequeña nave, bueno, vamos a destruirla, vamos a destruirla y nos hará objetos, supongo. Algo no será, seguro, geratina de fruta, brújula de plata, bueno, no hay nada en otro mundo, ¿estos son soldados de Freezer? A ver, ¿lo puedo reventar solo con la carga? No, ojo, ojo, generalmente, super comando del ejército de Freezer, vale, me he reventado antes de que me haga caso, perfecto, hola, buenas tardes, te quiero reventar, ¿cómo lo ves? Venga, hasta luego, venga. Vale, vámonos con Dodoria, vámonos con Dodoria, vámonos a tope, porque, a ver, mis horas secundarias y eso con Vegetta, nada, 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 vamos para allá, vamos para allá, directos. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Mira, es muy tiempo, ¿verdad, Dodoria? Mira, te esperas de ser solo, ¿verdad? Estaba esperando a ser solo. No, si 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 no. Mira, eso es lo que le hace a la mañana. Mira, así que no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Mira, ahí está. Mira, claro. Si, si no, si no, si no me siento. Mira. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Me ha gustado? Hehehe... 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 ¿N... ¿Por qué no te hagas esto? Si no te hagas, no entiendes a los námexos de los námexos. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha quitado la otra, ¿no? Venga Vale, creo que me ha golpeado Pero también me ha golpeado a mí Vale Muere Muere, joder Tío Fue personaje complicado Contra el que luchar Este de odio, ¿eh? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Pues sí Viene Goku Pero La llegada de Goku Se hace eterna Ojo, empezamos Bueno, terminamos esta historia Y ahora empezaremos una nueva S De momento casi todo en S Aunque haya perdido algunos combates Muy bien Vegeta sabéis que Bueno, ya sabéis sentir el ki Y encontrará Una de las aldeas, creo Destruye a la aldea entera, si no me equivoco Vegeta Cosa que queda fea, ¿no? ¿Eh? ¿No? No, pensando en que había un pie S S Jantcha Creo que ¿Eh? ¿Puedes decir que existe esta historia? ¿Es un peligro? Es el Capi de la Namec En cual se sabe, si el Capi de la Namec ¿De qué? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué? ¿qué tal? Bueno, la suerte se tal vez y en contigo… pero la verdad… ¿dónde está nadie en productivo? ¿qué entiendes? ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no hay nada más. Se ha quedado destruido. Si, no hay nada más en este cielo, no hay nada más en este cielo. Así es. Se ha encontrado el dragón de Begita, solo hay más de uno. ¿Esta? ¿Es posible que ese uno que tiene que ser el hermano? ¡Sí! ¡No puedo! Cuando el Begeta está llegando al hermano del hermano, se pierde el dragón de los 7. ¡Suscríbete al hermano del hermano! ¡Suscríbete al 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 hermano! ¡Muy bien! LIra de la razón de que skilled a Dragon Ball. ¡Citud! ¡Este! ¡PERANCIÓ! Lo estoy mal atintiendo un lago ¿Verdad? Ahí está. Voy a comer Z Voy a comer vegeta Y vamos a ir a por Zarbon Vale, me mola, me mola Tenemos aquí una zona de entrenamiento, ¿verdad? A ver, estoy viendo yo una zona de entrenamiento aquí, ¿no? ¿Dónde es? Buah, mirad todos los namequianos muertos, tío Mirad todos los namequianos muertos, tío Buah Vegetta, ¿qué te has pasado, tío? Pues un orberco iris Sí, bueno, Vegetta, ya veremos eso, ¿eh? A ver, vamos a bajar aquí Ya, y con Freezer también tendrás que acabar, ¿no, Vegetta, crack? Voy a ver si podemos aprender algo Y sí, efectivamente podemos aprender algo Esto que es, onda aquí de disparo rápido Y tenemos aquí el ataque masivo Tenemos que aprender sacudida corporal de nivel 3 Vale, vamos a hacer esta de onda aquí de disparo rápido Vamos a intentar aprenderla A ver, Vegetta, radio y chinapa Venga, Vegetta, crack Vegetta, alucinación Vamos a ocurrirnos Vale Vale, van a caer rápido Van a caer rápido Pero son 3 Por muy rápido que caiga No dejar de ser 3 A ver, ahí está otro de nuevo Perfecto Ahora napa Pues ahora napa A ver si... Gracias, Raditz Por dejar de atacarme Vale Eh, supongo un poco pesado con los superataques Pero bueno, ya veis que no son Muy difíciles de mandar Lo vamos a poder hacer con facilidad Vale Pues nada, vamos a aprender aquí La onda aquí de disparo rápido No sé si la voy a usar Pero bueno Eh... La vamos a aprender Si podemos aprender, la vamos a aprender ¿Vale? Y ahora veré si la pongo o no No me ha dado tiempo de cubrirme No pasa absolutamente nada Bueno, además que se ve que me ha dejado ahí un poco aturdido Bueno Raditz Que se pone pesado Lo pone en ataque este Venga, Raditz Venga, Raditz No te pongas muy pesado Venga, cañón Galitz Joder, me lo he dado Seguir si usted tiene un 2 de vida Un combo más Un combo más Sí Vale, ahí está Dame esa onda aquí de disparo rápido Vale Eso por un lado Por otro esto Que pone el nivel recomendado 35 Y son 3 Ni lo voy a intentar Ni lo voy a intentar Porque no lo voy a conseguir Como es que no podemos subir algo Podemos mejorar algo En la paleta de superataques Podemos meter ahora este ataque nuevo Y a ver Tenemos la ráfaga de energía ¿Qué diferencia tiene esto con esto? Una vez que regué aquí Te le he dirigido Con la que se apunta monalmente Por lo que es fácil que acepte en el blanco Puede usarse contra muchos enemigos a la vez Vale Es una onda de ki Pero no sé Me va a venir mejor Que la ráfaga de energía consecutiva No lo sé A ver A ver Entiendo que si cuesta más ki Va a ser más potente O sea Vamos a poner Se la vamos a poner por esa razón ¿No? Porque si cuesta más ki Va a ser un ataque más potente O debería ser un ataque más potente Aquí al llegar a nivel 25 Voy a poder hacer varias mejoras De momento no puedo hacer nada Por aquí Esto lo acabo de aprender Esto A nivel 30 Lo puedo mejorar Esto tengo que completar Esta saga Así que nada Vale Pues en el momento Lo podemos hacer mucho más Tenemos que esperar A llegar a nivel A nivel 25 ¿Cuánto me queda Para llegar a nivel 25? Pues no lo sé ¿Podemos verlo en algún sitio? Supongo que sí ¿Dónde puedo ver eso? Aquí podemos verlo Me quedan 25.000 La experiencia Es bastante Es bastante Aunque si tenemos ahora Un combate contra Zarbon Seguramente En ese combate Consigamos lo que buscamos No hay nada secundario Como veis por aquí Puedo destruir naves Y todo eso Pero No hay nada ahora mismo Que hacer importante por aquí Sin más Vamos a dejar Este episodio por aquí Voy a destruir esa nave No, pues no voy a destruir esa nave Ves que todavía no voy a dejar libertad Por aquí por una vez Pues nada Vamos a dejar este episodio por aquí Espero Que os haya gustado Si veis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós